Amigos, bienvenidos a Estilocracia, y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, ¿alguna vez te han tachado de ingenuo? Pero, la inocencia no es del todo mala, pues quiere decir que tienes la capacidad de confiar y ver lo mejor en nosotros. Lo malo viene cuando se aprovechan de esto, convirtiendo lo que podría ser una cualidad en el blanco perfecto para engañar. Si consideras que te han visto la cara por ser demasiado crédulo, no te preocupes, pues a continuación te daremos algunos consejos para que eso no te vuelva a pasar. Pero antes, recuerda visitar Estilocracia.com para más datos y consejos. 1. No te apresures. Quizá muchas veces, las personas ingenuas se precipitan en tomar decisiones, pues es probable que no vean el panorama completo y solo tengan en mente las bondades de los demás. Sobre todo, en relaciones de pareja es importante no sacar conclusiones y discutir con el otro todas las posibilidades. 3. La próxima vez que salgas con una chica y no estés seguro de hacia dónde va la relación, en lugar de poner todo de tu parte para que funcione, mejor detente y pregunta a la chica qué es lo que siente. 2. Toma el control. Con esto no queremos decir que te vuelvas un posesivo o celoso. Todo lo contrario. Nos referimos a que tomes el control sobre tu vida. Y esto a veces requiere de mucha más fuerza, pues se trata de introspección. Lo más sencillo y sensato es que así como no te precipitas a sacar conclusiones, también hagas un alto para hablar sobre tus propios sentimientos y deseos. No cedas el control de las acciones que conducen tu vida a otros. 3. Amplía tu panorama. Muchas veces, la ingenuidad proviene del desconocimiento, pues en la mayoría de los casos tendemos a temer lo desconocido y como respuesta encontramos refugio cuando nos dan una certeza, aunque ésta no sea cierta. Si muchas chicas con las que has salido han tomado como ventaja tu desconocimiento sobre algo, deja de dar por hecho que las cosas son así. Y mejor sal con gente distinta. Conoce otros puntos de vista. Visita nuevos lugares. No solo tu círculo social se hará más grande, también tu mente se expandirá. 4. Sigue los rastros y a tu intuición. Si ya pasaste por otros engaños antes, en lugar de lamentarte, es mejor que revises el pasado y aprendas de él. Considera los patrones. Quizá alguna ocasión fuiste demasiado dadivoso con alguien que nunca te correspondió. O entregaste de más con una chica que no quería una relación. Si es así, es probable que una próxima vez, tu voz interior te diga por dónde ir. Así que escúchala. 5. Aprende a desconfiar. Para cortar de tajo con el problema, es vital que aprendas a leer a las personas. 6. Acá es importante que no te vayas al otro extremo y ahora seas un paranoico que crea que todos tienen malas intenciones. Tal como en el punto anterior, tu intuición será de gran ayuda para saber reconocer a quienes sí son dignos de confianza. Puede sonar complicado, pero con el tiempo, sabrás cómo hacerlo y te conducirás ante otros de una manera más segura. Por ende, será difícil que vuelvan a verte la cara. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. ¿Te consideras un hombre valioso? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.